¡Hola a todos! ¡Muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack! En el vídeo de hoy vamos a hablar de libros, de muchos, 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 pero muchos libros porque os voy a hablar de todos los libros que me he leído en 2017. Sin duda alguna, este año ha sido el año de la lectura para Chris porque me he leído un porrón de libros. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a empezar comentando todos los libros que no son de narrativa, sino que son libros sobre un tema concreto o más didácticos o diferentes libros así random que me he leído este año. Y ya veréis que hay varios que algunos me han gustado, otros que me han encantado y algunos que ha sido como... no. Mi favorito, sin ningún tipo de duda, ha sido Big Magic, que además es de una de mis autoras favoritas, que es Elizabeth Gilbert, que es la autora de Come Rezama. Y la verdad es que este libro me lo leí bastante al principio del año y me cambió mucho la manera de ver todo lo que es relacionado con mi parte más artística, cómo empezar a aceptar que tu arte es tuyo, que es tu estilo propio, que no tienes que sentirte juzgada ni cosas así. Es una mujer que me encanta cómo piensa, que me encanta cómo escribe y que os recomiendo mucho este libro que trata mucho sobre todos los temas de la creatividad. Libros de estilos de vida. Me he leído dos dentro de esta categoría. Por un lado tendríamos el Hige o el Hyuga, que no sé muy bien cómo se acaba de pronunciar, que es todo esto de la... el estilo danés, de la felicidad y todas esas cosas. Si os digo la verdad, el libro, al menos el que tengo yo, es como el libro del Posturetis. Porque la verdad es que no me ha aportado nada, no me ha gustado nada. Es un libro que es muy chulo, es muy bonito, está muy bien editado. Pero resumiendo el Hige, lo podríamos decir como que es todo lo que es así acogedor, rollo velitas, mantas, una chimenea, buena compañía, pero no sé, simplemente el libro es como... te explica como trucos para tener cosas más Hige o rincones Hige en tu casa, pero si os digo la verdad, a mí no me ha aportado nada. Por otro lado, otro libro de esta misma categoría de estilo de vida o de diferentes culturas que me ha encantado, porque supongo que también es porque es de la cultura japonesa, ha sido Ikigai. Ikigai es un libro que te habla sobre qué significa esto, que es tu motivo para existir, cuál es tu objetivo en la vida, lo que se te da bien, lo que te gusta, lo que puedes trabajar. Y bueno, explica un montón de cosas sobre la cultura japonesa. Te habla también sobre un pueblo que es el más longevo del mundo, que está en Okinawa. Y bueno, aparte de explicarte todo esto del Ikigai, la filosofía de vida que tienen, las diferentes cosas que hacen en esa cultura, tanto dieta, costumbres, compañía, entonces es todo así como muy, muy, muy metido. La verdad es que este me gustó mucho, yo ya os digo porque creo que es porque me gusta mucho la cultura japonesa en general, pero así como el otro que os he dicho, el Hige o Hyuga, es como muy postulitis, no me ha aportado nada. Este en cambio sí, porque te hace reflexionar, te hace ver las cosas desde otra perspectiva y me parece muy interesante. Libros sobre alimentación, como bien sabréis, tenía pendientes Cerebro de Pan, Todo está en tu digestión y Tu dieta cojea. De estos tres, solo me he terminado Tu dieta cojea, tengo a medias el de Todo está en tu digestión, pero es que es un libro que se me hace bastante denso y pesado de leer. Y aun ser un tema que me interesa, me cuesta un poco ponerme pues como muy científico, muchos términos y tal, y es como... vale. Me interesa mucho la temática del libro, porque yo también sufro el color irritable y pues es como aprender más de la enfermedad que sufres, pues está bien, pero me está gustando más. En cambio el de Tu dieta cojea es mucho más amplio, no es tan específico ni científico, son como mitos, que te vas montando mitos sobre la alimentación, que me pareció muy interesante el cómo está planteado el libro y todo lo que te explica, pero sin duda en el 2018 quiero acabarme el de Todo está en tu digestión y leerme el de Cerebro de Pan. Ya el año que viene os explicaré qué tal me van estos, pero el de Tu dieta cojea lo recomiendo mucho porque me ha gustado. Y el último de estos libros que no es de narrativa es Cómo escribir un libro y conseguir publicarlo de Sonia Bellotto, que os hablé de este libro en el vídeo de Hablemos sobre la escritura, que os lo he recomendado 100%, es muy antiguo, es algo difícil de encontrar en librerías porque ya os digo, creo que es del 2000 o del 2001, pero sin duda alguna aún estará anticuado en algunas cosas, sobre todo en la autopublicación y todo lo que es la publicación digital. Vale la pena mucho leérselo por todo el esquema que ella te propone a la hora de escribir, trucos, te pone ejemplos y me resultó muy práctico, sobre todo para ahora cuando estoy escribiendo la novela de Cajando a Grace, me ha ayudado bastante. Pasemos ya a todo lo que es narrativa. Voy a empezar con un libro de temática un poco diferente porque es de mitología, que es mitología nórdica o Norse Mythology, que es el libro de Neil Gaiman que os comenté en el último haul de libros, creo que sí que fue el último haul que hice a Book Depository, y la verdad es que me encantó. Te explica las diferentes leyendas de Thor, Loki, todo lo que sería Odín y tal, desde otro punto de vista y con su estilo personal y la verdad es que me encantó. Me lo leí súper rápido y lo disfruté un montón. Un autor con el cual estuve muy obsesionada el año pasado y que empecé el año leyéndome más de sus libros fue Daniel Glatower, que tenéis varias reviews de él, de sus libros aquí en el canal. Mi libro favorito de él sin duda es Contra el viento del norte y está en mi top 5 de novelas románticas favoritas, porque aparte de ser un libro muy curioso porque está escrito en mail, es una conversación por email, el giro de la trama, los personajes, o sea, me encanta cómo se expresa cada uno, es chulísimo, o sea, creo que está súper bien escrito. Y luego, aparte de Contra el viento del norte, también me leí su segunda parte, que es Cada 7 olas, que la verdad me gustó, pero el final ya era el final que me esperaba, pero yo le hubiera sacado más chicha, pero igualmente me encantó el libro. De él también me compré Teo y La huella de un beso. Teo me lo leí, me lo acabé, al principio me gustó, porque es su sobrino, o sea, él desde que nace su sobrino va escribiendo cómo interactúa con todo el mundo, cómo se relaciona con todo lo que tiene alrededor y tal. Al principio el libro me gustó mucho, pero luego se me hizo muy pesado, muy pesado porque es como que no acaba de funcionar la historia de todo. Me lo acabé, pero bueno, no me acabó de gustar, la verdad. Y del mismo autor, y que ya os digo, que me pareció horrendo, horrible, que no me gustó para nada y que, bueno, me lo leí porque quería saber cómo acababa, pero no me gustó nada, ni el final, ni la historia, ni los personajes. Ni el fin de la historia, porque no. Es La huella de un beso. Este, sin duda alguna, no me gustó para nada. Ahora os voy a comentar dos sagas que han sido las sagas de este año. Son las dos sagas que ya me había leído, pero que hacía muchos años que no me leía y que me apetecía mucho leérmelos. Por un lado tenemos Tolkien, todos los libros del Señor de los Anillos. Me queda pendiente acabarme el Retorno del Rey, pero, si os acordáis, el año pasado en el Christmas Hack me autorregalé para mí misma el box set de Minotauro, que es con las ediciones en blanco, súper bonito, súper chulo, que los tengo ahí, es como... Son la joya de la corona de mi librería, en serio, me encantan esos libros. Empecé el año pues leyéndome el Silmarillion, los Hijos de Uri, en el Hobbit, el Señor de los Anillos, las dos torres, y tengo... Pero son libros que me he ido leyendo, rollo que me he enganchado mucho, por ejemplo, el Silmarillion me lo leí del tirón, y eso que hay gente que le parece que es horrible y súper aburrido, a mí me encanta. Los he ido leyendo entre libros, con rollo cuando me acababa uno, no sabía bien bien qué leer, y decía, voy a seguir un rato con el Hobbit, por ejemplo, y seguía leyendo. La otra saga de la cual os quería hablar es por la cual llevo este Señor Hersey, que es uno de mis favoritos, por cierto, es de Primark, y es Harry Potter. Harry Potter fue la saga con la cual me enganché a la lectura, es con la saga en la que me enamoré de la lectura, de un mundo que se crea dentro de un libro, cuando te lees un libro, la capacidad de irte a otro sitio. Es una saga que tendré siempre guardada con mucho cariño en mi corazón, y que es uno de mis libros favoritos. Este año, pues, me decidí a volverme a leer, porque tenía pendiente el legado de Maldito, lo tenía, me lo compré cuando salió, pero lo tenía en la estantería, porque la verdad es que no me llamaba demasiado la atención. Quería leérmelo, obviamente, porque quería saber lo que pasaba, pero no me acababa de convencer ni el formato, ni por dónde iba la historia. Entonces, bueno, lo fui dejando, hasta que este año dije, mira, pues voy a volver a leerme toda la saga, y entonces luego engancho con el del legado de Maldito, y eso fue lo que hice. Me leí todos los de Harry Potter, enamorada, friki, estupendamente, me encantaron, como siempre. Me leí el legado de Maldito, y el legado de Maldito no me gustó nada, o sea, ni la historia, ni el hecho de que esté escrito como si fuera el guión del teatro, que quizás la obra vale más la pena, pero el libro no me gustó para nada, ni cómo trata a los personajes, ni... No, yo creo que ahí pierde toda su esencia de que parece completamente un mundo aparte. No sé, como que los nombres es la única cosa que se conserva, porque la verdad es que la historia me pareció bastante predecible, y el final como... estupendo. Pero bueno, como no quería quedarme con tan mal sabor de boca común, pues eso, con el legado de Maldito, me leí Animales Fantásticos, y me leí la versión que es como el libro de texto que tenían Harry y Ron en el cole, o sea, el que edita Newt Scamander, de hecho tiene la... el prólogo es de Albus Dumbledore, me encantó, y es como el libro de texto simplemente te les... es muy cortito, muy fácil de leer, y son las descripciones de los diferentes animales, y bueno, en algunos pues hay notas puestas por Harry y Ron, un rollo escrito ahí a mano, es muy chulo, la verdad es que me gustó. Dos libros que yo calificaría en el género de thriller, suspense, acción, pero que son a la vez libros muy distintos, son dos de mis favoritos de este año. Voy a empezar comentándoos Memorias de mi amigo imaginario, que es un libro que de verdad me sorprendió, pero muchísimo. La historia trata de Max, que es un niño que tiene un amigo imaginario, que es de hecho él que nos cuenta la historia, bueno, vas viendo el día a día del niño, cómo el amigo imaginario lo ayuda, cómo él explica y ve cómo Max se relaciona con el mundo, y bueno, le pasa algo, le pasa algo, que ahí es cuando digo que entra la acción, el momento thriller, no voy a decir nada, porque yo no me lo esperaba, y fue como... ¿Qué? Estuve sufriendo como una mala cosa hasta acabarme el libro, pero la verdad es que me encantó, en serio, vale mucho, mucho la pena. Es un libro también que creo que te hace reflexionar mucho sobre el tema de la muerte, porque el amigo imaginario siempre está como muy preocupado de desaparecer, porque él ve como otros amigos imaginarios pues van desapareciendo y tal, pero la verdad es que me gustó, me gustó mucho tanto la reflexión que te hace hacer, como la historia en sí, muy recomendable, en serio. Otro libro que mezcla thriller y novela romántica es El guardián de Nicholas Sparks, que este es un libro que ya me había leído, pero también hacía un montón de tiempo, y recordaba cosas, pero no me acordaba de toda la historia, y es otra historia que te engancha, me encantan los personajes, me encanta el perro, por favor, sale un perro en un libro donde salga un perro, Chris ya está ahí, leyéndoselo como una loca, y la verdad es que es un libro que no se me hace para nada, ni pesado, ni para gusto, como me ha pasado alguna vez otra vez con alguna novela de Nicholas Sparks, pero que al cambio te engancha, te engancha, porque va dando giros, no sé, muy recomendable también si os gusta este mix de novela romántica y thriller. Y ahora ya entramos en la categoría reina para Chris, que es la novela romántica, es sin duda uno de mis géneros favoritos, mis dos géneros favoritos son novela romántica y fantasía, y de estos tengo unos cuantos y un par de autoras que comentaros que me han encantado. Una de las autoras estrella de este año para mí y descubrimiento, que es estas que os digo, es Jojo Moyes, de ella me he leído antes de ti, después de ti, que me encantaron. No pude soltarlos hasta terminarlos, en serio, disfruté, lloré, me encantaron. Son libros que ya están, como que tienen un huequito especial en mi estantería. De ella también me leí uno más uno y la verdad es que fue un libro diferente porque toca sobre todo el tema de la relación familiar, de una madre soltera que intentó tirar adelante su familia y me encantó, en serio, me reí un montón también, la historia es como súper disparatada, no dejan de pasarles cosas a los pobres. Me encanta la filosofía de familia porque es como una familia, es una familia bastante desestructurada, el padre está como desaparecido, ella tiene que echar adelante toda la casa, los dos niños, el perro, hoy Norman, Norman me encantó, ya os digo que donde hay un perro a Chris ya está ahí leyendo. Es un libro diferente a los dos anteriores pero que me gustó también mucho por todo el tema de la familia. La otra autora que he descubierto este año ha sido Colleen Hoover y de ella el primer libro que me leí fue Maybe Sunday y es creo que el que más me ha gustado hasta la fecha que me he leído de ella porque me encantó. El otro que me leí fue Hopeless y tengo pendiente leerme con Cés que me lo compré en el último book haul pero aún no he tenido tiempo de leérmelo. Me gustan mucho sus novelas porque aún y ser así rollo más juvenil, no hablar romántica juvenil, le da un giro a las historias, le mete elementos bastante diferentes, un poco de intriga, un poco de... ¡Uy, esto! Que hace que te enganches a sus libros. Una autora que no es descubrimiento para nada pero que es de mis favoritas del género de la novela romántica es Sophie Kingskela y que de hecho una de sus novelas que es No te lo vas a creer es de mis favoritas porque me troncho con esta mujer. Son libros súper ligeritos, fáciles de leer pero que te hace que te enganches y te rías. Por cómo hace sus protagonistas, por cómo son sus historias, porque a las pobres les pasa de todo, me encanta y me río un montón. Este año me he leído otra vez No te lo vas a creer y me leí Tengo tu número. Tengo pendiente de leerme algunas más que están en la lista y de verdad que me troncho con esta mujer. En serio, escribo unas historias que es que me río y me hacen disfrutar y también me las leo en cero coma. El libro que me estoy leyendo ahora mismo que también me está gustando mucho es el de la saga de Trono de Cristal que de hecho es Trono de Cristal el que me estoy leyendo ahora que me recomendó una de vosotras y que me lo descargué para el ebook y me lo empecé a leer porque estaba en el trailer y me estaba aburriendo y me enganché y la verdad es que me está gustando mucho, me gusta mucho la historia, todo el mundillo de fantasía ya os contaré más adelante o si queréis el año que viene pues ya os hago la review pero me está gustando. Y para terminar voy a comentaros tres libros con los que no he podido ni acabármelos porque no me han gustado para nada. Por un lado me empecé Camino de Sombras, me gustaba todo el rollo de la historia de los asesinos y tal pero se me hizo súper pesado en plan no puedo, no, me aburres, no me llama la atención, no, no, fuera. Y muchos de vosotros me dijisteis que me gustaría y tal pero no, me dormía, es que no me gustó nada. El otro es El bebedor de lágrimas que es un libro que tengo en la estantería desde hace un montón que no sé yo ni por qué me lo compré pero me lo empecé a leer y fue como ¿qué es esto? O sea, la historia como súper rara tampoco pude, en serio, tampoco pude. Y por último, uno que empecé leyéndome y me gustó y luego fue como me aburro, que pesada eres, adiós. Que fue Gente que viene y va de Laura Norton, creo que es, que me lo recomendaron también, este es muy chulo, no sé qué, me lo empecé a leer y vale, me gustó la historia y tal pero me ponía muy nerviosa la protagonista, no me gustaba cómo hablaba y no me gustaba por dónde estaba yendo la historia y la verdad es que acabé pasando porque es que me aburría. Es lo que tiene leer que a veces nos encantan las historias y hay otras que no soportamos. Bueno, pues esa sería toda la lista de libros que es eterna. Aparte de libros me he leído un montón de mangas este año, o sea, me he puesto muy al día porque descubrí la aplicación de Manga Rock y me he leído muchísimos entre ellos, pues One Piece, Fairy Tail, Fritz Basket y muchas otras más. Decidme en comentarios si queréis que os haga un vídeo de todas las series de manga que he estado leyendo o incluso si queréis ver un vídeo porque de cada año que viene voy a reorganizar otra vez la estantería para ordenar los libros que me he leído ya, de los que no me he leído y de los que me quiero leer, etc. para hacerles sitio. Así que decidme si os apetecería ver eso, pues un blog de organización de los libros o que os explique pues cuáles son los libros que tengo pendientes o de mi colección cuáles son mis favoritos, no sé. Cualquier idea de vídeo que queráis ver dejándolo abajo que yo ya lo prepararé e intentaré hacerlo. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¿Cuáles han sido vuestros libros favoritos? Por favor, recomendadme en comentarios libros porque muchos de los que me les leo han sido recomendaciones vuestras y han sido como totales flechazos. Dejadme abajo vuestras sugerencias porque 2018 creo que también va a ser un buen año para la lectura. Así bueno, no dudéis en dejarme recomendaciones de libros y decidme también qué vídeos os gustaría ver relacionados esto pues con la lectura, libros favoritos, tags o cualquier cosa. Dejadme abajo vuestras sugerencias. Y nada más, espero que os haya gustado mucho. Recuerdo que tenemos vídeo aquí en el canal principal los lunes, miércoles y viernes y en el canal de vlogs tenemos vlogmas todos los martes, jueves, sábados y domingos. Suscribiros, dadle a la campanita para no perderos nada y nos vemos mañana con otro vídeo. Adiós. Ês. Ês. Gracias por ver el video.